Esas palmas arriba Y le tuve que decir Era tanta su hermosura Y su amor a la señorita Que no pude condenerla Y le tuve que decir Esas palmas arriba ¡Eh! Para la gente final Me pasaron a chacha Arregando a mi pibe Y no puse tabaracha Era tanta su hermosura Y su amor a la señorita Que no pude condenerla Y le tuve que decir Era tanta su hermosura Y su amor a la señorita Que no pude condenerla Y le tuve que decir ¡Eh! ¡Eh! Cuida de su piel al millón de pesos Cuida de su piel al millón de pesos Ya que no diga mi hermano Que yo sí cambio por eso Cuida de su piel al millón de pesos Ay, mi hijito la pilló Y ay, mi hijito la doy un beso ¡Ah! Cuida de su piel al millón de pesos Si tú me dices que sí Matrimonio doy por ello Cuida de su piel al millón de pesos Carabito se inspiró Y le tocó la trompeta Cuida de su piel al millón de pesos Y cuando mire la cara O hizo nada galleta ¡Pah! ¿Qué pasó? Cuida de su piel al millón de pesos Esa chica tan exuberante A cualquier hombre le deja preso Cuida de su piel al millón de pesos ¡Vamos arriba! ¡Y con esa palma! ¡Eh! ¡Eh! Cuida de su piel al millón de pesos ¡Ah! Cuida de su piel al millón de pesos Cuida de su piel al millón de pesos ¡Qué mal millón de pesos! 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 Que vale un millón De peso Que vale un millón De pesetas Que vale un millón De euros Que vale un millón Lo mismo de día Que vale un millón Que me gusta cosa Que vale un millón Que pula Que vale un millón Cuiden eso que vale un millón de pesos Gracias Gracias.